Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Mitsubishi Lancer Evolution de Time Attack Solo que esta vez, como podemos ver, estamos en la expansión de rally de Forza Horizon 5 Y bueno, esto es un vehículo de Time Attack, normalmente está hecho para hacer pruebas contra reloj en circuito Pero bueno, creo que entre esto y pruebas a contra reloj en rallies de asfalto no debería haber demasiada diferencia Al menos eso es lo que espero, espero que el coche vaya a ser bueno en esto Es un coche que probé hace unos cuantos meses en el mapa principal de Forza Horizon 5 Y no sé por qué no le dediqué un segundo vídeo, por ejemplo, probándolo en la expansión de rally Pero bueno, ya que recientemente probé el Mitsubishi Lancer Evo 8 en el mapa principal Pues aprovecho para probar este en la expansión de rally de Forza Horizon 5 Creo que este coche va a ir bien en rallies de asfalto, pero también tengo la intención de probarlo en algún rally de tierra a ver qué puede hacer Pero bueno, esto será para la última carrera de este vídeo, así que bueno, para empezar vamos a salirnos del modo fotografía Y vamos a probar este coche en tres rallies como es de costumbre Vamos a empezar por el rally del camino del cañón Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado Tengo curiosidad, oye, creo que no saldrá como recomendado porque no es un coche que está muy modificado para rally Que digamos, es un coche que está modificado para carreras contra el ojo en asfalto Y sí, confirmo, el coche no sale como recomendado El coche está a la mitad de la clase S2, lo que me parece una auténtica burrada Sin embargo, no creo que esto vaya a hacer que el coche sea malo en esta expansión A lo mejor tendrá demasiada aceleración, pero es un coche muy muy bueno en las curvas Y bueno, en la expansión de rally hay muchas curvas, así que bueno, espero que vaya a brillar en esto Cruzo los dedos, oye, espero que no sea un coche que tenga demasiada potencia en las cuatro ruedas Porque es un coche de tracción total y que en las curvas muy cerradas se ponga a patinar A lo mejor es mejor en las curvas rápidas, no estoy seguro En fin, también veremos a ver qué coches aparecen en la minicinemática del principio Delante tenemos un Ferrari 488 GT de competición Y detrás tenemos un Apolo Intensa Emocione Coches muy muy guapos, la verdad En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer A ver, a ver, con este coche si no consigo ganar ningún rally tampoco me voy a venir arriba O sea, tampoco me voy a preocupar demasiado No me espero a ganar carreras con este coche Recuerdo que me costó bastante en el mapa principal de Forza Horizon 5 Pero ojo, a lo mejor este coche nos sorprende en la expansión de rally Oye, cruzo los dedos, ostras, en todo caso rapidísimo por lo que estoy viendo Al menos en cuanto a aceleración, en cuanto a curvas rápidas también Podría haber tomado esta curva con muchísimo más de velocidad Pero claro, no me fiaba demasiado Eso es algo que tiene de malo este coche Que no te fías de la capacidad que tiene para tomar curvas De lo bueno que es en esto, la verdad Vámonos por aquí Perfecto, perfecto Estamos en cuarta posición en el primer punto de control Tenemos casi dos segundos de desventaja con respecto al primero Un segundo con ocho décimas aproximadamente Creo que esto se puede remontar más o menos fácilmente Al menos eso es lo que espero Aquí tenemos un giro cuadrado a la derecha Perfecto, perfecto Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ya estamos al 31% de la carrera El siguiente punto de control no debería estar demasiado lejos Al menos eso es lo que me imagino Si, lo tenemos justo aquí delante A ver cómo vamos, a ver cómo vamos Estamos en primera posición ahora mismo Con medio segundo de ventaja con respecto al segundo Hemos hecho una buena remontada sinceramente A ver ahora si consigo humillar completamente a los adversarios Espero que sí, oye cruzo los dedos Es increíble la aceleración que tiene este coche Y su capacidad para tomar curvas Eso sí, tengo entendido que es un coche que en cuanto a velocidad máxima Deja un poquito que desear Bueno, deja un poquito bastante que desear Tengo entendido Por eso no lo voy a probar en la expansión Hot Wheels Por eso nunca lo he probado en la expansión Hot Wheels De hecho, no sé por qué no lo he probado en la expansión de Rally Me resulta curioso sinceramente Porque creo que aquí sí que pega más que en cualquier otro sitio Vámonos por aquí Vámonos girando Estamos ya al 60% de la carrera Y aquí está el tercer punto de control Hemos perdido un poquito de tiempo de ventaja que teníamos con respecto al segundo Pero bueno, seguimos estando dos décimas por delante Espero pues recuperar lo que he perdido aquí hoy en esta última sección Cruzo los dedos Bueno, no, esto ya es el tercer punto de control Todavía queda uno más Y luego queda pues la última sección hasta la meta Vamos a ver qué tal Oye, vámonos por aquí Aquí creo que puedo ir un poquito más rápido Al menos eso es lo que espero Cruzo los dedos Vamos por aquí ¡Ey! Se me ha apagado la pantalla maldita O sea, ahora mucho mejor Tengo el cable HDMI que me va fallando Vale, vamos por aquí A ver cómo vamos Ahora sí que estamos a casi dos segundos de ventaja Con respecto al segundo Un segundo con siete décimas y media Nada mal, oye Estamos ya al 85% de la carrera Y la meta pues ya se puede ver en el minimapa Vámonos por aquí Vamos frenando Vamos girando Perfecto, perfecto Me encanta esta palabra Luego probaremos este coche ahora en un rally Que también es de asfalto Pero va a ser un rally nocturno Tampoco va a haber mucha diferencia Pero bueno, para probarlo en un tipo de carrera es diferente Oye, aquí estamos Primera carrera Espero que primera victoria Espero no haber perdido todo el tiempo de ventaja que he conseguido En el anterior punto de control Veo que no Seguimos en primera posición Oye, primera carrera Primera victoria Como iba diciendo Hemos terminado con un poquito más de un segundo de ventaja Tampoco es algo demasiado loco Pero bueno Una victoria es una victoria Oye, vamos a darle a continuar Y como digo Vamos a probar ahora este coche En una carrera Callejera Entre comillas Básicamente un rally de noche Vamos a esperarnos a que este fundido negro se termine Tú a tu ritmo juego Bueno, espero que el juego no vaya demasiado a su ritmo Porque está empezando a tardar un poquito demasiado En este fundido negro Bien, ya estamos aquí Perfecto No sé por dónde va este rally nocturno en concreto Vale, va por una zona diferente Al del camino del cañón Así que vamos a irnos a este Al bosque de palmeras Ah, pues mira Así se llama Un bosque de palmeras Jejeje En fin, en fin A ver Empezamos en tierra Pero bueno Luego cuando empezamos el evento La línea de inicio Ya es en el asfalto Menos mal porque este coche entierra Ahora mismo tal y como está modificado Me imagino que tiene que ser bastante malo Bueno, tal y como está modificado Bueno, sí El coche viene modificado de serie Entre comillas Tal y como te lo dan en el juego Básicamente A ver, a ver El coche me imagino que seguirá sin salir Como recomendado Esto no me sorprende en absoluto Y como podemos ver De fuera de pista Tiene 4,9 O sea, es bastante Bueno, es malillo para tierra Pero claro Me he dado cuenta De que este coche Tiene la opción De que le pongas Neumáticos todoterreno Cosa que normalmente No puedes poner En la mayoría de los coches De la categoría Juguetes de circuito extremos Y también le puedes poner Una suspensión de rally Y se convierte en un coche Que tenía 8 con algo De fuera de pista Se convierte en un coche Bastante bueno para rally Así que tengo curiosidad Pero también me imagino Que será un coche Bastante difícil de llevar Teniendo en cuenta Que es un coche Que está en la mitad De la clase S2 Me imagino que rebajará Al principio de la clase S2 Pero siguen siendo Muchos puntos de rendimiento Para un coche De rally Sobre todo de rally de tierra En pues esta expansión Precisamente Pero bueno Veremos a ver que tal Oye, tengo curiosidad A lo mejor Me sorprende y acaba Arrasando por completo Bueno, contra coches De su misma categoría Me imagino que debería arrasar Al menos eso es lo que espero Oye, en todo caso De momento Vámonos por aquí Aquí pegamos un salto No, no pegamos un salto Pero casi, oye Eso sí No me veo este coche Pegando saltos Ni nada por el estilo A lo mejor es esto Que hace que este coche Pues no sea Bueno, no sea un coche Que vea mucho Para rally Sin embargo En una competición Tipo Pikes Peak Sí que Me gustaría ver un coche De ese estilo Bueno, no me sorprendería Que algún lancerebo Modificado de esta forma Haya Haya hecho la contrarreloj De Pikes Peak No me sorprendería en absoluto En fin Estamos en cuarta posición En el primer punto de control Aquí tenemos el segundo Punto de control Espero ir un poquito mejor Oye, cruzo los dedos Seguimos estando A casi Un segundo de desventaja Con respecto al primero Ocho décimas de desventaja Otra vez 799 En cuanto a En cuanto a décimas de Bueno, en cuanto a milésimas De segundo en concreto Vámonos por aquí Por arriba A ver, a ver Vamos por aquí Perfecto, perfecto Ya estamos al 57% De la carrera Este rally es bastante Más corto que el anterior La verdad Uy, se me ha ido un poco El coche por aquí Pero bueno Hemos ganado un poquito de tiempo Pero son Centésimas y milésimas De segundo O sea, no No es gran cosa Seguimos estando A más de siete décimas De desventaja Espero poder remontar esto Oye, cruzo los dedos Vámonos por aquí No es una segunda victoria Por desgracia Segunda posición Oye, hemos vuelto a subir Una posición Esto está bastante bien Bueno Lo hemos terminado primeros Pero Eh, hemos remontado Y estamos a menos de Creo que a menos de un segundo De desventaja Con respecto al primero Oye, pues hemos ido remontando Sobre la sección final Bien, vamos a darle a continuar Y como digo Vamos a modificar ahora El coche para rally Pero claro Creo que Ya tengo un tuneo guardado Para este coche Que bueno Como tuneo Pues no tiene gran cosa De interesante O sea, simplemente Al coche le he puesto La suspensión todoterreno Los neumáticos de rally Eso es más opcional Pero me gusta como quedan Y pues los neumáticos Todoterreno Y luego pues el coche Así se ha quedado Luego alargué un poquito La redacción de marchas Para hacer como que sea Mi tuneo propio Pero si no Pues no hice No hice nada del otro mundo Así que bueno Vamos a irnos al festival de Horizon Y vamos a ponernos Este tuneo Así me ahorro tiempo también Porque si no se tarda un poquito En tunearlo Y como digo O sea Todo lo que acabo de decir Es lo que le he puesto al coche O sea, no hice nada Realmente Vamos a darle a entrar A ver, a ver Vámonos a mejoras y tuneo Y vámonos a mis tuneos Aquí está el mío Bien Perfecto Pues vamos a Vamos a probarlo Cargar configuración de tuneo A ver que tal Instalar Como digo El coche sigue estando Entre el principio Y la mitad de la clase S2 Lo cual pues sigue siendo Demasiados puntos de rendimiento Para un coche de De rally de tierra Pero bueno Veremos a ver que tal Hoy a lo mejor este coche Nos sorprende Sobre todo que es un coche Que tiene muchísimo Muchísimo agarre Y claro Ahora mismo le hemos puesto Unos neumáticos Para que tenga agarre en tierra Así que a lo mejor Pues a lo mejor va bien Y todo A lo mejor va bien Pero bueno A lo mejor estoy soleando mucho Lo veremos ahora Oye En fin Ya tenemos el coche Como digo No hay mucha diferencia Eso si me gusta Como queda con Con este Siantas de rally Sinceramente Y bueno El coche ahora Agarra bastante bien A lo mejor Noto que subira un poco Bah Veremos a ver que tal En fin Vámonos por aquí Por arriba Y vamos a probarlo En el rally de cascada fuerte Que es un rally Que tiene la pista Bastante ancha Y creo que esto Me va a hacer falta Con un coche Que pueda alcanzar Semejantes velocidades Así de rápido Bueno sí Que tenga tanta aceleración Básicamente En fin Vamos a darle a entrar En el evento En solitario Me imagino que el coche No saldrá como recomendado Pero ojo Igual el juego No sorprende y todo Oye Estaría bastante guapo Que el juego me sorprenda Y el coche No sale como recomendado No me sorprende En fin Vamos a elegir este coche Otra vez Y bueno Ahora que lo pienso Como el coche acaba de De ser tuneado Tiene una cantidad diferente De puntos de rendimiento Y es posible Que veamos adversarios distintos En la minicinemática Del principio Así que a ver Que coches salen ahora Oye Espero que salgan coches interesantes Antes el coche Que salía justo delante Estaba bastante guapo El Ferrari 488 GTE Ahora tenemos Un sexto elemento Forza Nittium Y detrás tenemos Un Bugatti Nivo Estos coches no pegan Para nada En un rally de tierra Bueno la verdad es que Creo que ninguno De los coches De esta categoría Pega en un rally de tierra Este es el que más pega Debido al hecho De que le puedes poner La suspensión todoterreno Y los neumáticos todoterreno Y bueno Que sea un Mitsubishi Lanterebo También ayuda Oye El Mitsubishi Lanterebo Es un coche bastante mítico De rally Solo que esta configuración No tanto En fin Vamos a ver Que puede hacer Oye Vámonos Derrapando Por aquí Oye Pues sinceramente Me gusta como se comporta Este coche No lo noto Demasiado rápido Demasiado agresivo Aunque claro Teniendo en cuenta Que es un coche de clase S2 Que se sienta Así de controlable A lo mejor No va a ser bueno A lo mejor con esto Esto nos indica Que no vamos a hacer Tiempos muy increíbles Espero estar equivocado Oye Cruzo los dedos Vámonos por aquí Vámonos Derrapando por aquí Esto si voy derrapando Por todo el sitio Pero al mismo tiempo Soy yo que le voy dando Todo el rato al freno de mano Que me siento más seguro Así oye Vamos por aquí Y estamos en primera posición En el primer punto de control A ver si no tendría Que haber hecho una versión De rally de este coche Desde un principio Oye Vámonos derrapando por aquí Sinceramente me está encantando Como se maneja No me esperaba esto Sinceramente Debería haber hecho El vídeo así directamente Probando El coche Modificado para rallies de tierra Bueno A ver Todavía es el primer punto de control Me estoy viniendo un poquito arriba A lo mejor de ahí en adelante Pues la cosa va a ir a peor Espero que no Cruzo los dedos Oye Vámonos por aquí Uff No me he tenido que No tendría que haberme chocado Contra las barreras Del interior de la curva Pero bueno No pasa nada Vámonos por aquí Estamos a 3 segundos Con 6 décimas Bueno Oye He llegado a tener Bastante más tiempo de ventaja Con respecto a los adversarios Pero también me he estampado un poco Con las barreras destruibles Así que a lo mejor Esto me hizo perder Un poquito de tiempo Y he de decir Que para un coche De la categoría Juguetes de circuito extremos Es bastante increíble Que estemos 3 segundos Por delante de los adversarios Que bueno Entiendo que claro Mis adversarios tendrán coches Que a lo mejor Serán imposibles De tunear para rally Eso lo entiendo perfectamente Pero aún así Es bastante tiempo de ventaja Sobre todo Que claro No sé si el juego Tiene esto en cuenta A lo mejor Simplemente el juego Tiene en cuenta Que los coches De la categoría Juguetes de circuito extremos Son coches rapidísimos Y por eso Hacen tiempos increíbles Y no tiene en cuenta El hecho de que están en tierra Y no se manejan bien No sé cómo el juego Calcula las cosas Básicamente Pero bueno Estamos a 5 segundos De ventaja Nada mal Oye Nada mal Para el coche que es No está nada mal Eso es lo que quiero decir Vámonos por aquí Por arriba Vámonos por ahí Oye sinceramente Estoy por hacer Más rallies Más de 3 En serio Creo que podría estar Interesante la cosa Vámonos derrapando Por aquí Estamos a 6 segundos De ventaja Con respecto al segundo Vámonos Por aquí Es que encima El coche es rapidísimo Y tiene bastante buen agarre Y bueno Voy derrapando por todo el sitio Porque lo hago aposta Pero claro El coche también No pierde demasiada velocidad Cuando va derrapando Y tal O sea Está increíble este coche Ahora mismo O sea Me encanta este coche No parece un coche De clase S2 Modificado para rally Normalmente por ejemplo Los coches de la categoría Monstruos de rally Son coches Bastante Bastante incontrolables Son coches que Que derrapan muchísimo Y son demasiado agresivos Este coche No me da esta sensación En absoluto Es bastante Bastante dócil Me sorprende Me sorprende Positivamente Y hemos terminado Con más de 6 segundos De ventaja Casi 7 segundos De ventaja Con respecto al segundo Oye pues voy a seguir Probando este coche En rally Me ha sorprendido muchísimo No me esperaba esto La verdad No me lo esperaba En absoluto Estoy por ponerle Una livery de rally Y probarlo así En plan como si fuera Bueno como si fuera Un Mitsubishi Lancer Evo de rally Pero con el aspecto Del Lancer Evo De Time Attack ¿Por qué me lo han devuelto ahí? Con el Splitter Atravesando una roca No lo entiendo Pero bueno El Forza Horizon 5 Se han picado los adversarios Me han puesto el coche En medio de la nada Vamos a probar este coche Ahora en un rally En un rally de tierra nocturno Y luego lo vamos a probar En un rally mixto A ver que tal A ver que tal A ver que tal A ver aquí estamos Vamos al valle de pozas Entrar en el evento Vamos a ver Vamos a darle Horizon rally Aquí no me espero A ganar sinceramente Pero ostras Es que me encanta Como se está manejando El coche Así que voy a seguir Manejándolo Oye Vamos allá Vamos a elegirlo Esta vez creo que Os voy a ahorrar La pantalla de carga Porque no tengo nada a decir Durante la pantalla de carga Así que bueno Nos vemos después De la pantalla de carga Y aquí estamos Otra vez después De la pantalla de carga Obviamente los coches Que salen en la minicirmática Del principio Son los mismos Que la carrera anterior Vamos a darle Inicio al evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Este creo que es El segundo rally Más difícil de la expansión Si no me equivoco Así que como digo No me espero a ganar aquí Pero si no gano Tampoco pasa nada Por una parte Como digo El coche me parece increíble A nivel de manejo Me parece divertidísimo Y por otra parte Claro O sea No sería justo Decir que el coche es malo Porque pierden Uno de los rallies Más difíciles Al menos Así lo veo yo Oye Vámonos por aquí Además el coche Tiene la suspensión Bastante alta Se nota que es una suspensión De rally Me pregunto Si será exactamente La misma Que se le puede poner Al Mitsubishi Lancer Evo 8 Creo que es un Evo 8 Este coche Es de 2005 El Evo 9 Que tenemos en el Forza Horizon 5 Es del 2006 Pero no sé Cuando sacaron exactamente La primera versión Del Mitsubishi Lancer Evo 9 Sin embargo El Evo 9 Tiene Una cosa un poquito Diferente La parte trasera Del techo Y claro No la tiene Este coche Así que creo que es un Evo 8 Pero claro Las diferencias entre Me cuesta distinguir mucho Un Evo 7 De un Evo 8 Y un Evo 9 El Evo 7 Me resulta un poquito Más fácil de distinguir Porque tiene Los faros delanteros Un poquito distintos Un poco más Reconocibles Más parecido A los antiguos Mitsubishi Lancer Evo Pero con la carrocería Más parecida A la del Evo 8 Y el Evo 9 Pero luego El Evo 8 Y el Evo 9 Me cuesta mucho Distinguirlos el uno del otro En fin Estamos en segunda posición En el primer punto de control Con solamente Un segundo de desventaja Con respecto al segundo Esto se remonta fácilmente Al menos eso es lo que espero Oye Vámonos derrapando Por aquí Vámonos Derrapando Por aquí Me he ido mucho Por el exterior Esto me hace pensar Sinceramente Porque hay un coche Que me encantaría tener En el Forza Horizon 5 Y ese coche sería El Bueno El Suzuki Escudo El famoso coche De De Gran Turismo El Suzuki Escudo De Pikes Peak Y claro Es un coche de una época En la cual Pikes Peak Todavía No era todo asfalto Era pues creo que Metad asfalto Metad tierra O pues Mayor parte Tierra O mejor dicho Gravilla Y pues un poquito De asfalto Y claro Este coche ¿Dónde lo ¿Dónde lo meterían? Si lo meterían En el Forza Horizon 5 ¿Se me apetó el juego? No Vale Tenía un poquito de miedo ahí ¿Dónde lo meterían? ¿Lo meterían en la categoría Juguetes de circuito extremos? ¿O lo meterían en la categoría De monstruos de rally? Yo creo que lo meterían En la categoría Pero claro Esto es porque es un coche Que llegó a competir En En tierra Por ejemplo El Volkswagen IDR Pikes Peak Que teníamos en el Forza Horizon 4 Espero que lo niegan también En el Forza Horizon 5 Es un coche que metieron En la categoría De juguetes de circuito extremos Y la verdad es que Creo que pega ahí Mejor que En monstruos de rally Porque es un coche hecho Para competir en asfalto Aunque sea en En una carretera De asfalto Básicamente Y no en un circuito Pero bueno Bueno No hemos terminado en primera posición Hemos terminado en tercera posición Pensaba que estábamos En segunda posición Hemos perdido bastante tiempo Pero bueno No pasa nada Como digo No me esperaba A ganar este rally Con este coche Es el segundo rally Más difícil de la expansión Con muchos coches Si que consigo terminar primero Pero claro No hice tiempos muy increíbles Con este coche En el rally anterior Pero claro Para ser un coche De la categoría Juguetes de circuito extremos Los tiempos Que hace con respecto A los adversarios Son increíbles Así que No me quejo Oye Para ser lo que es No está nada mal Aunque bueno Como digo Todavía no sé Como calcula Los tiempos Que hacen los adversarios El juego Porque claro Por ejemplo Me imagino Que un Bugatti Divo O algo por el estilo No debería Poder ganar En un rally Contra este coche Sobre todo Tal y como está tuneado Ahora mismo Pero bueno Puede que esté equivocado Tendría que probar Un Bugatti Divo En la expansión de rally Eso sería muy muy absurdo No tendría ningún tipo de sentido Pero si lo queréis ver Decídmelo en los comentarios En fin Vamos a probar este coche ahora En un rally mixto Mitad asfalto Y mitad tierra A ver si la cosa mejora un poquito De unas escapadas Vamos a ver que tal Oye Hoy al final Empecé este vídeo Pensando que iba a hacer Solamente rallies de asfalto Y acabé haciendo Rallys de tierra Más que otra cosa En fin A ver a ver El coche seguirá sin salir Como recomendado Los coches que saldrán Iba a decir que salirán Que saldrán En la minicinemática Del principio Pues van a ser los mismos Así que no pasa nada Tú le hiciste fuirse Me recuerda esto Lo de salirán En fin En fin El español Que a veces no sale A veces no sale bien Sinceramente Este coche está guapísimo Pega bien en rally Lo único Claro Estos faros delanteros Que tienen No son muy No pegan mucho En un coche de rally Bueno A ver digo esto Hasta cierto punto Me gustaría ponerle Aunque sean luces de rally A este coche No tendría sentido Pero me gustaría hacerlo Bueno a ver Si el juego nos da la opción De ponerle Los neumáticos todoterreno Que normalmente no se pueden poner En muchos de los coches De la categoría juguetes De circuito extremos Yo creo que Algo de estos Han tenido que pensar Los desarrolladores Que se podría Hacer una versión de rally De este coche Que la gente iba a hacer Una versión de rally De este coche básicamente Pero bueno Que sabré yo No estoy seguro Vámonos por aquí A lo mejor simplemente Hicieron un copia pega Con algunas de las modificaciones Que tiene el Mitsubishi Lancer Evo 8 Y se las aplicaron Al de Time Attack Solo que no aplicaron Las modificaciones visuales Porque es un coche Que ya viene con sus propias Modificaciones visuales Que son bastante únicas Será por esto No lo sé Estaría guapo Tener más coches De Time Attack En el juego Aunque sinceramente Si van a hacer esto Entonces preferiría Que hagan otra categoría Aparte para estos coches Porque claro Eh Hombre Ahora mismo Como no hay otra categoría Pegan mejor juguetes De circuito extremos Que en cualquier otra cosa Sin embargo En esta categoría Es un coche que Bueno Si que deja un poquito Que desear básicamente Porque Es muy Está muy especializado Para lo suyo Y claro En la mayoría de carreras Pues No es bueno Contra otros coches De la misma categoría Sobre todo Si va a haber mucha velocidad O cosas por el estilo Así que claro Una categoría de coches De Time Attack Creo que estaría interesante Pero bueno Como digo No es necesario tampoco En fin Vámonos por aquí También es verdad Que claro Si hay coches de competición Junto con Coches Bueno Que son exclusivos De circuito Pero no son de competición Como podría ser El Bueno Ahora mismo No sé que coche Decir ahora mismo Porque creo que Técnicamente Es de competición El Ferrari FXXK Pero claro Es para una competición Muy específica Si no me equivoco Y bueno No sé como Funciona del todo esto Pero claro No sé como Que Hay algunos coches Que por ejemplo Son de categorías De competición Tipo coches GTE Coches GT3 Y cosas de estas Y luego hay coches Que no compiten En competiciones Muy conocidas O oficiales Por ejemplo Creo que un Pagani Sonda R Creo que es un coche Que te puedes comprar Y es un coche Que está hecho Para que te lo lleves De track days No para que Vayas a carreras Con él Podría estar equivocado Creo que es lo mismo Con el Brabant BT72 Creo que era Y claro A lo mejor Tanto los coches De carreras Y estos coches Deben estar En categorías diferentes No sé Creo que al final Acabaríamos haciendo Demasiadas categorías Así que Creo que este coche Está bien en la categoría De juguetes de circuito extremos Los coches de categoría GT3 y GTE también Y coches como El Brabant BT72 O el Pagani Zonda R También Aunque bueno Siempre se puede hacer Más específico Pero bueno Para esto también Creo que se pueden hacer Categorías secundarias Y pegarían bien O sea Estaría guapo Una categoría secundaria De coches GT3 Por ejemplo A mí me gustaría Personalmente Pero bueno En fin Sea como sea Oye Hemos conseguido Ganar esta carrera Creo que Hemos ganado La mitad de las carreras De este vídeo Bueno He hecho 5 carreras Y creo que he ganado 3 Solamente he perdido 2 Así que bueno Hemos ido bien En la mayor parte Oye Hemos terminado con 3 segundos 3 segundos y medio De ventaja Con respecto al segundo No es un tiempo Muy impresionante Pero aún así Hemos ganado hoy Así que estoy contento Sinceramente En fin Sea como sea Espero que os haya gustado El coche Espero que os haya gustado El vídeo A mí me ha gustado Bastante hacerlo La verdad Y bueno Como siempre digo Si os ha gustado Pues os recomiendo Darle al like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Sea como sea Y chao gente